Ahí está ya. Buenas tardes amigos de las redes sociales. Estuve leyendo el criterio que el profesor Calovaya Santillán ha puesto sobre el problema que hubo el fin de semana donde Santa Rita no pudo enfrentarse a Anuncio Runa. Como el profesor Bajaña tiene un criterio al respecto, queremos que ahora nos lo ponga por medio del viejo. ¿Por eso Bajaña? Bueno, son dos hechos aislados. Lo primero, el día sábado durante el partido del 2014 entre Santa Rita y Emelec en Guayaquil hubo un incidente donde hay un video donde aparece el director técnico o parte del equipo del cuerpo técnico del Club Santa Rita, categoría SU-14 agrediendo a uno de los árboles. Ese video pues ya vino acompañado con el audio y la comunicación de que ciertamente era una agresión hacia una de los árboles. Eso ocurrió en el Estadio del Sol, allá en el Estadio del Medio. Como esto sucedió el día anterior, el día domingo tocaba jugar en el 14 de junio al equipo de primera del campeonato de la Serie B de Santa Rita vs. Mucho Luna. Pero los árbitros no se presentaron a hacer su trabajo solidarios con el compañero que fue agredido el día sábado y por eso no se presentaron. Entonces el partido no pudo llevarse efecto aunque los dos equipos estuvieron reglamentariamente en el campo de juego completando el tiempo que nos dicta la legislación de este torneo 40 minutos y luego se retiraron. Luego de esto pues vino una hondanada de criterios en las redes sociales y molestó mucho el hecho de que algunas personas no titlaron a los diseños de atrasados que no estábamos preparados para jugar en la etapa profesional de un fútbol ecuatoriano. Entonces, ante eso pues con la cultura, con la educación y con el respeto que se merecen todas las personas. Yo he emitido ese comentario de que no por una actitud violenta de uno de los integrantes de Santa Rita se pueden ayudar a todos los diseños y a todo el equipo de Santa Rita atrasados o no capacitados para jugar un campeonato. Y decía pues preguntaba ¿y entonces cómo es que Santa Rita está puntero? Que no está preparado. Esto para dar en contestación a las personas que hablaron mal de vince y Ciudadanos. Y los invitaba para que vengan a vince para que vean cómo nosotros somos amables, respetuosos a las personas que vienen acá a los distintos eventos como la regata, los torneos deportivos de baque y de fútbol, el balneario de Aguadulce y tantas otras cosas más. Y que no se trata pues de un pueblo violento ni de Ciudadanos violentos. Ese es el primer instante. Ahora, en cuanto al asunto reglamentario de este problema, en el caso del día sábado que hubo la agresión, indudablemente el agresor debe tener su sanción. No sin antes pues escucharlo, porque por muy culpable que sea, él tiene derecho a defenderse. Así mismo el árbitro también tiene derecho a defender su interioridad física. Entonces, ese hecho es el día sábado. Para eso están establecidas las sanciones en respectivos reglamentos. Lo que yo no sé es que está contemplado el que los árbitros por su propia decisión no vengan a cumplir con su trabajo. Para mí modesto criterio, eso también es una falta. Es una falta porque hay una programación establecida por un torneo establecido que se está jugando. Y entonces los árbitros no sé si tendrán la potestad para decir yo no voy a pitar porque soy solidario acá. alguien se dio cuenta de eso. Solamente fueron solidarios el cuarteto de árbitros o el equipo de árbitros que tenía que dirigir el partido Santa Rita a mi fútbol. Porque en todo el Ecuador todos los demás partidos se jugaron. Esos árbitros no fueron solidarios con el compañero que fue al de los árbitros. Bien, entonces aquí que son dos casos aislados. La gente también está preocupada porque creen o suponen que se puede aprovechar de este incidente para perjudicar al equipo de primera de Santa Rita. ¿Qué está puntero? Está puntero gracias a su esfuerzo y a los puntos ganados en la cancha. Entonces en vista de esto se ha vertido una serie de comentarios y de ideas pero yo creo que al término de esto esta noche la comisión respectiva tendrá la palabra y dará su dedito y sabremos en qué va a quedar este problema que tiene dos partecitas. La una la infracción prometida por el uno, un miembro del cuerpo técnico de Santa Rita su catorce en el estadio del sol y la otra en la infracción cometida por los árbitros al no presentarse a pitar o a dirigir el partido como estaba establecido reglamentariamente. Entonces miren, lo de ya del estadio el sol es una aplicación reglamentaria porque esto quizás está establecido reglamentariamente. Lo de acá es el índole espiritual que nace del sentimiento de los árbitros para con el compañero y no presentarse a cumplir con su trabajo establecido con anterioridad que era dirigir ese partido. No sé si habrá una reglamentación que contemple esto pero para mi criterio la directiva de Santa Rita debe ahondar en este aspecto en el segundo. Los árbitros tenían potestad para no cumplir con su presencia en el estadio 14 de junio para dirigir este partido o lo hicieron solamente por meros sentimientos o sentimientos pro. y ahí entonces ya hay una falta reglamentaria en ese caso no existe el numeral o literal que diga algo al respecto. Lo cierto es que el día domingo en el estadio 14 de junio estuvo en la expectativa de los aficionados que entraron y los que esperaron en la entrada y los que luego se percataron de que definitivamente no iba a ver el partido. Acá también esta actitud pudo haber generado algún problema de índole mayor. Felizmente como respuesta a los que nos dicen que somos atrasados porque no tenemos no estamos no estamos preparados para asumir un torneo de primera ahí está la prueba los aficionados de vince tranquilamente esperaron escucharon y luego se retiraron en paz no hubo ningún problema no hubo ningún problema entonces así está el asunto que solamente sabemos esta noche cuando en la federación la comisión respectiva de su distancia repito el árbitro agredido tendrá que dar su subversión en el informe que dan los árbitros y el agresor también sabrá explicarle a los directivos de Santa Rita por qué actuó de esa manera entonces las cosas debemos esperarlas con calma a ver qué sucede las personas que tienen temores porque se vaya a perjudicar al Cruz Santa Rita deben esperar tranquilos y en caso de que suceda alguna sanción que no esté contemplada bueno la directiva de Santa Rita tiene la oportunidad de discutir el asunto de pelear el asunto así estamos mi criterio es que debemos mantener la calma y tratar este asunto con altura mirando siempre como base el reglamento establecido eso es lo que yo he comentado así de sencillo sin insultar a nadie sin decir que esto es así o asado no solamente digo eso que para mi criterio son dos cosas dos actos aislados el uno que sucedió en el estadio el solo con agresión y el otro es que sucedió el 14 de junio con la no presentación de la del equipo de árbitros para dirigir el partido esas son dos fuerzas difíciles y que por eso no se llegó a efecto el partido de Muchurruna que la federación también tendrá que establecer que ese partido se juegue en algún momento